Hola que tal mis estimados amigos extreme basers espero que se encuentren muy bien en esta ocasión le vamos a sacar los parámetros tigres mal a los pequeños subwoofers evaxeres y esos para que nos van a servir los parámetros tigres mal amigos nos van a servir para poder este saber más detalles del subwoofer también para poder diseñar su cajón acústico ya que pues nos va a dar este la frecuencia de resonancia la sensibilidad de cpl el que es que ms etc varios este parámetros que nos van a servir para diseñar su cajón acústico de una manera más exacta esta manera poderle sacar el mayor provecho posible y para realizar esas pruebas me dijeron que de preferencia el subwoofer ya tenía que estar un poco más flojito ya que pues si son nuevos por luego salen un poco diferentes los parámetros así es que pues voy a utilizar los que traían mi automóvil así es que pues vamos a quitar uno amigos y también les voy a mostrar el dash que es para sacar los parámetros si es que comencemos bien vamos a sacar un pequeñito y listo amigos a desconectarlo si quedó muy bien sujeto listo bien amigos aquí ya tenemos el dash conectado a la computadora ahorita pues voy a realizar unos ajustes y ahorita nos vemos y y y y y y y y Y bien amigos al parecer ya está todo calibrado Ahora si vamos a poder sacar los parámetros Ahora vamos a conectar estos caimanes Al pequeñín Y el positivo Bien ahora lo que voy a realizar es dar play para que se genere un ruido rosa Lo cual nos va a dar una gráfica para que comience a dar lectura Así es que vamos a poner en play Como pudieron apreciar amigos ahí se pudo escuchar el ruido rosa que producía el subwoofer Y pues ahí tenemos nuestra gráfica Solamente que no hable porque cuando se sacan los parámetros tearsmark No tiene que haber ruido para que pues el ruido no afecte o perturbe el cono de nuestro subwoofer O de nuestra bocina Lo siguiente que tenemos que realizar es agregarle un peso en el cono del subwoofer Yo puede hacer cualquier cosa Por lo que pues yo voy a utilizar este pedazo de MDF Que está pequeñito Y pues vamos a dejarlo en 13.3 gramos amigos Vamos a ponérselo aquí en el cono Y vamos con la siguiente lectura Listo Como pueden hacer amigos ahí ya quedó nuestra segunda lectura Quedó más hacia atrás que la primera debido al peso que le pusimos al cono Bien ya podemos desconectarlo Y vamos a medir los ohms Que recuerden que este por el momento solamente los tenemos en versiones de 4 ohms Y como pueden observar tenemos una lectura de 4.3 ohms Es que voy a anotar Lo siguiente que tenemos que hacer es medir El diámetro desde la mitad de la suspensión hasta la otra mitad de la suspensión Ese es para sacar el parámetro SD Mide 8.3 centímetros Al parecer ya tenemos todo listo amigos Vamos a meternos aquí Y vamos a anotar los datos Que les ponte en esta libreta Un punto ya no apreciado nos dio 4.3 ohms 4.3 ohms Medida de la membrana Que viene siendo el diámetro Que son 8.3 centímetros Ok está pequeñito 8.3 ohms Y el peso que agregamos fue de 13.3 graus Y ahora si amigos vamos a calcular sus parámetros Vamos a ver cuáles son Como pueden observar la frecuencia de resonancia es de 83.15 Hz Lo cual pues si es considerable Debido al pequeño tamaño que tiene Pero pues eso no hace amigos que reproduzca frecuencias bajas Como lo pudieron apreciar cuando pues le fabricamos el cajón A 8 pequeñines de estos Como pudieron apreciar pues se defienden bastante bien Si reproducen bien frecuencias de 38 Incluso pues más adelante voy a realizar más pruebas amigos A ver cuánto es lo mínimo que puede reproducir este subwoofer Obviamente de una forma óptima Que no se dañe ni cosas por el estilo Pueden observar la sensibilidad Que tenemos aquí Es de 84.18 dB Lo cual me parece bastante bien Con base al tamaño que tiene Y pues ahí lo tienen amigos Espero que les haya parecido interesante Este video de ver cómo se sacan los parámetros Tios más de las bocinas Y pues en lo particular también es la primera vez que lo realizo Y pues si alguno de ustedes está interesado en un pequeñín de estos En la descripción del video Les dejo el link Para que ustedes lo puedan adquirir O también lo pueden buscar en Mercado Libre Como mini subwoofer de 4 pulgadas Para terminar vamos a ver cuánto pesa Nuestro mini subwoofer EVAXERES de 4 pulgadas Como pueden observar Tiene un peso de 770 gramos Casi un kilo amigos Estuve realizando más pruebas Corregí algunos errores que había tenido Como por ejemplo aquí la resistencia No había visto que mi multímetro Tiene un error de 0.8 ohms Y pues estos son los parámetros Frecuencia de resonancia 80 Hz Sensibilidad de 84.5 dB Y pues estos prácticamente son los Este parámetros que voy a dejar Música Gracias.